señores cómo están un gusto saludarlos partido ayer que vivimos en la cancha del estadio jalisco el clásico tapatío lo gana chivas me parece que chivas lo gana con poco y sobre todo lo gana bien hay que señalarlo bien sobre todo porque el atlas dejó de hacer un mundo de cosas me parece que los primeros 30 minutos atlas dio todo todo dio el atlas ahí fondo físico actitud de estrategia entrega de ayer más fue todo y no pudo atlas prácticamente se vio todas las carencias en el partido que venimos sufriendo todo el torneo cabe señalar que ayer venía san jose él dice que seguirá y hoy la gran noticia hoy domingo un día después del clásico es que está confirmado veñar para el siguiente torneo así como lo oyes está confirmado veñar san jose en qué se basan para decir que lo van a confirmar la directiva se entrevistó con gran parte de la prensa el día jueves y a la pregunta que estamos haciendo aquí ellos dicen que hubo muchas lesiones hubo bajas de juego en jugadores importantes y accidentes futbolísticos y que prácticamente eso no le compete a venían san jose y por tal motivo se merece seis meses más para en verdad decir era bueno o era malo y en el partido de ayer pudimos ver muchas carencias en ese sentido vimos aún y de que el dominguez que le quebraron la cintura con la pura mirada más de tres veces no está para ser lateral derecho y de que el dominguez ahora entiendo por qué coca no lo metía porque benjamín mora no lo metía lo mejor que ha hecho este y de que el dominguez es ir a darle el empujón que le al chicharito cuando está haciendo el festejo de aldo rocha chichero no te me cuelgues y aldo rocha cuando hizo ese festejo fue porque metió un gol no porque pintó el árbitro al final entre los perros hay razas y ha sido lo mejor que ha hecho y de que él ir a empujar al chicharito hacer que el jalisco se respete otra de las cosas error de la directiva en el sentido de vendiste a barbosa vendiste a bella no tienes en cantera un lateral y compraste a un muchacho a necaxa de lateral derecho otra de las falencias que se vio ayer en el cuadro rivaldo lozano en el gol de este de chivas deja que el piojo alvarado baje el balón intenta estirar el pie cuando no es así como un defensa se debe de proyectar ante una jugada así y prácticamente lo deja tirar falencia y también y qué y qué decimos de caicedo y qué decimos de este jeremy márquez qué decimos del mudo no hay preparación no hay fondo físico no hubo estrategia y sobre todo yo quiero señalar algo ayer yo viendo el partido con mi hijo no tuve la oportunidad de ir al estadio yo viendo el partido le decía mira chivas te está ganando en el medio campo con mucha velocidad brinca líneas muy fácil y está jugando mejor atlas tenía ahí desde la banca y a mi punto de vista no sé tú qué pienses atlas tenía ahí en ese momento en la banca a dos tipos uno que te roba el balón y otro que te le da la pausa y puede darte un poco de más juego que era juan mazapata y era el este el hincha en el terreno de juego el garis aldívar eran dos tipos que en ese momento al medio tiempo tenías que haber metido porque rifle pasó desapercibido y porque mateo también estaba desapercibido desapercibido y ti jeremy tenía un poco más de fondo pero no te estaba generando en la banca tenía hasta un perro pitbull como es el garis aldívar que no iba a permitirle al varado al nene beltrán recibir el balón con tanta facilidad y a un tipo como juan mazapata fresco con encare hacia arriba con proyección para buscar al mudo y no los metes el cambio lo hace hasta al minuto casi 70 y a los cinco minutos del cambio cae el gol de chivas entonces de qué sirvió le faltaron luces a veñadel ayer en el campo de juego cerrar espacios meterle un poco más de presión bueno murillo que venía siendo el mejor hombre el día de ayer se truena por segundo partido por segunda vez en el torneo y dices bueno dice la directiva ha habido muchas lesiones bueno pues quien provoca las lesiones donde está el pf el preparador físico de atlas donde está el salón de ciencias aplicadas al deporte ah pero vamos a echarle la culpa a otra cosa para darle seis meses más a veñad a mí se me hace que veñad o una de dos o cobra carísimo y atlas le cuesta un mundo pensar en correrlo para no liquidarlo o veñad le dijo a pepe voy no barato voy gratis cabrón pero dame un año dame un año y de palabra de caballeros cabrón no me otro motivo por el cuando lo pueden echar a veñad san jose y hoy lo acaban de reafirmar como te decía hace un par de horas acaba de ser ratificado veñad san jose entonces aquí el punto es que espera la directiva el siguiente torneo nos jugamos el pago de la multa nos jugamos este estar vamos a empezar en los últimos lugares que va a pasar con caicedo que va a pasar con rocha que va a pasar con camilo van a tener un cuadro medio pelo vamos estamos estrenando directiva se fue pepe riestra un mundo de cosas hay que acomodar y como siempre la afición a joyagua a joderse y aguantarse y grande 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 lo que ayer hizo la fiel rojinegra en el recibimiento en el camión la verdad grande mis muchachos grande haciendo de su bolsa de sus ingresos ni una aportación de la directiva la directiva lo único que da son permisos para aprender para acomodarse si acomódate aquí ponte ya es todo ellos solo se avientan el tiro este no diré nombres porque es un puño y me sé poquitos pero ustedes saben quiénes son muchachos de cora la neta siempre nos representan siempre nos hacen sentir orgullosos y siempre se nos eriza la piel con sus tipos con sus ideas con su logística y estoy seguro que ayer el mismo Gary Saldívar comparte la foto de sus historias chingones cabrones ustedes y nosotros y todos cada uno de nuestra trinchera somos el mejor jugador somos la mejor institución y encima esté quien esté atlas siempre será representado por ustedes por nosotros y por todos los que más estamos al pendiente señores larga vida el rojinegro se acaba el torneo para el rojinegro se viene torneo de humo bombitas predicciones todo esto en primero atlas señores pase lo que pase sea como sea no se te olvide señores estamos aquí por un escudo y unos colores larga vida al rojinegro cabrones cuídense un abrazo